¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Anteriormente, en Salseando en Destiny, banearon al número 1 de Destiny debido a que hacía recops. Hace unos meses, en marzo, en particular os subí este vídeo en el que tratábamos ese tema entre otra serie de noticias. Aquí en esta imagen podéis ver cómo Slap formaba parte de la escuadra que terminó en el primer puesto en juramento del discípulo. También, si no recuerdo mal, fueron los primeros en completar cámara de cristal. Es decir, ya tiene un cinturón de primero del mundo e iban a darle el segundo. Pero de repente, en marzo, recibimos las noticias de que la habían baneado debido a que hacía recops. Aquí, por cierto, en este artículo también teníais la respuesta de Bungie debido a la gran oleada de bans que hubo, explicando el porqué y lo que estaban haciendo para mejorar y demás. Entonces, ya explicamos la situación, ¿vale? Porque era discutible. Algunos veían normal que lo baneasen y luego otros, por otra parte, incluso aunque no estuvieran en contra, o sea, aunque estuvieran en contra de los recops y demás, entendían que ese caso en particular no era de los más graves y además es que básicamente lo han pillado pues por eso, porque es conocido, ¿vale? No por otra cosa. Entonces, aquí tenemos la actualización. Slab, hace nada, hace una semana y poco, compartió con nosotros este otro link, ¿vale? Este post en el que nos explica la situación actual y lo que ha estado haciendo desde que lo banearon, ¿vale? Así que vamos a pasar rápidamente por lo que nos dice. Comienza y dice Para quien le importe, quería contar toda la historia de mi banea. Como la mayoría de la gente sabe, me banearon a fines de marzo debido a recops, que es básicamente coger la cuenta de alguien y hacerle algo en el juego, ¿vale? Y en ese momento, dice, me destruyó por completo como persona. Puedes decir que es solo un juego, si quieres, pero perdí la cosa en el mundo en el que era el mejor. Una comunidad de amigos y mi cinturón de juramento del discípulo. Con el tiempo he ido mejorando, pero, por supuesto, como a cualquiera que haya perdido tanto en un instante, todavía necesito tiempo para dejarlo ir. Hasta el día de hoy, dice, sigo sintiendo que no merezco el baneo, al menos no permanente. Conozco a miles de otras personas que realizan recops de forma activa y nunca son castigadas, usan VPN o intentan evitar que las atrapen. Nunca hice recops en PVP, dice, por lo que nunca causé ningún daño real a otros jugadores. Un pequeño pause ahí. Es relativamente cierto lo que dice, ¿vale? Los recops en el PV es como que no afectan a nadie, ¿vale? No es que estés compitiendo por nada, de modo que tú puedes seguir haciendo lo que tú quieres hacer y esas personas pues como que no te afectan directamente. Pero, luego de cara al valor que tienen ciertas recompensas o de cara a los títulos del primero en el mundo, por ejemplo, si alguien lo hace de recompensa, pues eso ya es más entendible. De cualquier modo, como digo, también tiene razón el hecho de que si no es PVP, no es que afecte directamente a los jugadores de ese modo. De cualquier modo, esa fue la razón. Continúa y dice, por lo menos pensé que me merecía el cinturón, pero cuanto más miraba el cinturón de cámara de cristal, más inútil me parecía. En general, ahí, bueno, se refiere al cinturón de primeros del mundo, en caso de que no lo sepáis, la primera escuadra en completar cualquier incursión recibe un cinturón, ¿vale? Por miembro, que representa el hecho de que fueron los primeros en hacerlo. Tienen el de cámara de cristal y el de juramento, pues, lo cancelaron, ¿vale? No lo recibían. En general, dice, ahora estoy más feliz que cuando jugaba Destiny, pero eso se debe a los cambios positivos en el estilo de vida, dice. Aprendí boxeo y Muay Thai, tengo un perro y todavía hago bromas de Among Us, dice. Para cualquiera que realmente me haya cuidado y apoyado a través de esto, me fijé, gente, eres un verdadero amigo y siempre te valoro. Pero solo quería publicar esto para que cualquiera a quien le importe sepa lo que sucedió. Entonces, ahí está la historia. ¿Vale? Como concepto general, ¿vale? Creo que hay bastante que discutir sobre el tema. Decime que os parece a vosotros que lo hayan baneado por recops de PvE en particular. El hecho de que lo banearan a él, el primero del mundo, que lógicamente se le ha currado mucho por el juego, lógicamente le gusta al juego, ¿no? Y no a otros montones de miles de jugadores que hacen esto activamente y que lo hacen, por ejemplo, en PvP, que eso sí que frustra mucho a la gente. Todo el mundo puede entender que los recops en PvP son un problema porque básicamente te entra una cuenta novata y juega como un pro, ¿vale? Porque básicamente no es él quien está jugando. Así que eso es entendible. Pero haciéndolo en PvE, decidme qué pensáis vosotros. Definitivamente parece que está yendo mucho mejor para Slap. Como ha dicho, pues aún necesita algo de tiempo porque, como cualquiera, ¿vale? Si llevas 7 o 8 años en Destiny y de repente te cortan así por completo el grifo, ¿vale? Y además es spongy directamente. Pues lógicamente, jode bastante. Así que todo el apoyo para Slap, ¿vale? Personalmente, se lo merezca o no, ¿vale? Quiero ser un poco blanco y negro ahí, ¿vale? Porque como os digo, en cierto modo se lo merece, pero es muy relativo esto. Así que no quiero decir nada al respecto. Lo que sí quiero decir es que se lo merezca o no, según vuestro punto de vista, me alegro de que le esté yendo mejor. Y esperemos algún día Bungie llegue a desvanearlo. Porque, como os digo, incluso aunque lo haya hecho a propósito, definitivamente se arrepiente de lo hecho, de lo que hizo, ¿vale? O sea, aunque, como él mismo ha explicado, pues tampoco se cree que merezca ese baneo. Lógicamente, si le desvanean, probablemente deje de hacer esto. No creo que lo vuelva a hacer. Así que estaría bien que Bungie lo desvaneara. Ya ha pasado bastante tiempo. Y sí, sí, este es un tema interesante. Esta es la actualización. Y desde entonces, en Twitter no ha dicho nada más. Si nos vamos a su página de Twitter, esto fue lo último que nos comentó. O sí, bueno, y también lo del perro que tuvo. Este es el perro que mencionaba en el post. Ahí está. Y sí, además de eso, no ha mencionado nada. Como veis, este lo mencionó el 20 de agosto. No ha estado compartiendo nada de este, lógicamente. Pero bueno, si algún día regresa, Bungie decide desvanearlo o hay cualquier otra actualización, pues os mantendré informados. Por ahora, décenme qué os parece toda esa historia. Suscribiros si no lo estáis. Hacedle a vuestra madre que la queréis. Tened un buen día, una mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. Chau.